Bueno señores, estamos conversando con nuestros invitados. A partir del lunes empieza la semana de la responsabilidad social empresarial en Nicaragua. Una actividad esperada año con año y que cada año hay sorpresas para bien. Y se incrementa inclusive el nivel de expectativa de este evento. Nosotros estamos preparados, vamos a transmitir el foro de responsabilidad social empresarial que va a ser el próximo jueves 31. Está con nosotros para hablar de la agenda de la semana, de lo que va a ocurrir durante toda la semana. Don Matías Diedrich que es director ejecutivo de Unirse y también está el señor Gianmarco Palacio que es miembro de la junta directiva de Unirse. Bueno saludos, bienvenido, un placer tenerlos por acá con nosotros. Ya me imagino que el momento previo al inicio de la semana de la responsabilidad social, mucho trabajo, agendas apretadas, hay muchas actividades en la semana. Bueno que nos cuenten un poco que va a pasar durante toda la semana. Bueno, venimos preparando este evento, es nuestro evento principal en el año. Es el treceavo foro anual que tenemos aquí en Nicaragua. Unirse ha estado ya 14 años operando como el catalista de responsabilidad social empresarial en Nicaragua. Promoviendo este tema con el empresariado y la empresa privada y mostrando digamos la importancia que es del sector privado de tener una actividad consciente y impactante en la comunidad y en el país. Esta semana tiene una variedad de eventos, tenemos cuatro días repletos de actividades. La diferencia de este año principalmente es nuestros tres invitados que traemos de afuera, que traen una amplitud. Que nunca había pasado, ¿no? Sí, solo habíamos traído tal vez un conferencista para el foro únicamente, pero esta vez estamos trayendo tres personas de diferentes partes del mundo con vasta experiencia que nos van a venir a hablar un poco y compartir experiencias y mejores prácticas para nosotros. Claro. Cuando hablamos, yo les comentaba, les preguntaba fuera de cámara si vamos a conocer a través de estos tres conferencistas perspectivas distintas, en el caso de los Estados Unidos y Chile, de las prácticas, pero además hay temas que van. Sí, vienen por temas específicos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como el martes 29 el congreso, el tesea congreso de los comunicadores socialmente responsables. Allá esperamos una experta de Chile que viene a este congreso, en el cual al final vamos a entregar el premio para el periodismo socialmente responsable. No pregunte si gana alguien el canal porque ni siquiera los... Además, participan estudiantes también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Participan periodistas profesionales y estudiantes en el último año, estudiantes de periodismo. El miércoles vamos a tener un evento sobre el tema de los objetivos para el desarrollo sostenible que organizan conjuntamente la red local del Global Compact de las Naciones Unidas y Unirse. Allá tenemos una invitada especial del mismo Global Compact, del Headquarter del Global Compact de Nueva York, que nos va a visitar. Y lleva su perspectiva mundial del tema del Global Compact. Y el jueves, el miércoles, perdón, por la tarde, vamos a presentar los resultados del Índice para el Progreso Social 2016 en una amplia alianza que se formó en Nicaragua, liderado por el Incai, con Funides, con otras organizaciones, Unirse participa en esto. El jueves tenemos como magno evento de la semana nuestro foro nacional y la feria. Ya de antemano puedo decir que vamos a tener una excelente feria con muy buenos casos de buenas prácticas. Todavía hay posibilidad para empresas interesadas en participar en esto. Y nos visita un consultor internacional que trabaja como consultor para el Banco Interamericano, para el Banco Mundial, para empresas mundiales como CEMEX o Nestlé. Entonces, que tiene un amplio conocimiento de la materia de la responsabilidad social empresarial para el desarrollo sostenible. Y nos va a acompañar ese día, va a hacer una charla principal en este foro y va a moderar el panel empresarial. Bueno, la otra cosa que también es importante destacar es que esta es una oportunidad para visibilizar las buenas prácticas de responsabilidad social. Si no hablamos de empresas únicamente grandes, pues, que esa es la otra cosa que hay que destacar, es empresas de todos los tamaños. Sí, definitivamente, Unirse se abre muchísimo, no solo a empresas más pequeñas, MIPIMES, pero también en los departamentos. Tenemos un contacto muy cercano con el empresariado pequeño y microempresario en los departamentos. Hemos hecho siete eventos antes de esta semana anual en diferentes departamentos alrededor del país. Y después del foro vamos a estar en Bluefields también presentes. Entonces, este tema de responsabilidad social empresarial se está difundiendo por medio de unirse alrededor del país y entrando a diferentes niveles de la economía y de la sociedad porque es un tema que tenemos que tener de frente porque si todos no progresamos, no hay progreso. Sí, y la otra cosa, yo creo que todos hemos aprendido, por lo menos en lo particular, el vínculo cercano que tenemos con el tema nosotros como medio de comunicación que nos hemos involucrado con el programa de responsabilizarse. Yesenia va a ser una de las conferencistas que, bueno, es parte del canal. Y creo que todos y cada uno hemos aprendido. Usted me ha dicho un día de esto que en la medida que las empresas, por ejemplo, implementen prácticas de responsabilidad social empresarial ligadas al quehacer de su empresa, va a ser mucho más sostenible. Creo que eso también son cosas que hemos ido aprendiendo en el proceso. Y es la nueva tendencia que tenemos que ver ahora con ojos más abiertos, más concentrados. Tenemos que vincular la responsabilidad social empresarial con el producto o servicio de la empresa. Tenemos que garantizar que la RCE sea parte de la estrategia empresarial y no una estrategia aparte. Y que siempre más la RCE va a tener una línea vinculada con la sostenibilidad y menos filantrópico. Aunque actividades filantrópicas siempre van a ser parte del proceso de la responsabilidad social empresarial, pero la sostenibilidad va a ser lo que vamos a fortalecer en Nicaragua sobre todo. Yo creo que vamos bien en este sentido y gracias al canal por acompañarnos en este proceso también. Y por ser siempre presente, ayer fuimos en uno de los foros que mencionó Jan Marco, fuimos en Matagalpa, lo hicimos conjuntamente con el centro de las empresas familiares, con el Canatur y con otros aliados. Y fue un evento muy interesante, como todos los foros departamentales que están demostrando que ya en los departamentos existen sus propias ideas, sus propios planes. Entonces no están esperando conferencistas de Managua. Entonces eso define a la gente en el mismo lugar. Eso tiene que ver mucho con el conocimiento también que se tiene en el tema. Claro. Hemos crecido en este proceso y se demuestra bastante bien que el aprendizaje va aumentando. ¿Hay mucha más conciencia en las empresas sobre el tema? ¿Se ha calado con todo este trabajo que se ha realizado desde varios años en la forma de hacer negocio en las empresas al implementar las prácticas de RSE? Sí, yo creo que sí. Como menciona Matías y de mi experiencia personal, nosotros cualquier proyecto nuevo buscamos qué elementos más allá podemos agregar de impacto. Entonces ya sabemos que hay tantos temas ligados entre retención de colaboradores a la empresa, que es un ahorro a largo plazo, cultura, la calidad de la cultura adentro de la empresa y lo que impacta la marca de una empresa. Entonces todos esos temas que al final del día tienen impactos económicos adentro de la empresa son ligados a este tema de responsabilidad social. Entonces es importantísimo lograr ver todas las facetas porque ya vivimos en un mundo multifacético, pues ya no podemos solo pensar en un canal. Yo sí estaba conversando con una ejecutiva de Ficosa y ella me gustó lo que me decía. Dice, nosotros cuando nos establecimos en Nicaragua no es que esperamos establecernos para implementar la responsabilidad social y empresarial, sino que viene la empresa a establecerse y viene ya con una idea de lo que van a hacer. No esperan establecerse o que las cosas mejoren, más bien esa es parte de nuestro quehacer como empresa. Pues yo creo que es también el hecho de que muchas empresas ya están conscientes de cómo es la forma de hacer negocio. Sí, es una buena receta. Entonces no separar las actividades, empezar con actividades hablando económicamente y después traer responsabilidad social empresarial. En fin, en el caso de Ficosa lo estamos viendo. Ficosa es una empresa que tiene su origen en Honduras y dentro de Integrarse, que es la organización centroamericana, está jugando un papel muy importante en Honduras y en otros países y ha llevado estas experiencias también a Nicaragua. Y ahora está desarrollando programas que son bastante interesantes también. Esto podemos aconsejar a todas las empresas, vincular la ERC con su trabajo día a día. Porque si no lo hacemos, entonces no podemos avanzar en este tema. ¿Todavía hay espacio para que otras empresas puedan sumarse a la feria y al foro? Totalmente. Pueden contactarse con UNIRSE para que le demos el código de asistencia al foro, que es gratuito y también todavía hay espacios y oportunidades en la feria para montar un stand y demostrar sus buenas prácticas y sus programas que están haciendo, impactando la sociedad y todo Nicaragua. Yo creo que es un chance también participar de todas las actividades para conocer otras experiencias de otras empresas que a lo mejor les está yendo bien en la implementación de los temas y vale la pena, creo, que las empresas, no importa el tamaño de estas, se sumen y conozcan de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y todas las actividades que van a haber. Así es, y es una excelente oportunidad también de mostrar sus prácticas. Entonces, por eso, invitamos a todas las empresas que quieran venir, que con todo gusto participen con su stand. Jack Marco, muchas gracias. Don Matías, muchas gracias. Y vamos a, entonces, estén pendientes del canal de Orgón Nicaragüense porque vamos a darle cobertura a todas las actividades desde lunes hasta finalizar con el foro de Responsabilidad Social Empresarial que va a ser este próximo 31, jueves 31. Gracias nuevamente. Hacemos una pausa. ¡Gracias!